¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de Digimon Y bien, estamos en un nuevo unboxing, bueno no es tanto un unboxing pero si es un regalo sumamente especial que recibí por el día de mi cumpleaños No sin antes recordarles que si no estás suscrito en este momento al canal lo hagas acá que apliques el botón y actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subo un nuevo video Ahora que estoy subiendo más seguido, adicional a todas esas personas que sé que quieren apoyarme pues les dejo en el link en la descripción el link de Patreon que me pueden encontrar como Luis Ribache Para que ustedes sean aquellos que accedan al contenido exclusivo mucho antes de todos los demás suscriptores Y bueno les voy a mostrar, acá está la caja, si bien es cierto lo tengo acá ya hace algún tiempo pero no lo he sacado de la caja No sé si mi amigo lo consiguió realmente de qué forma porque es una figura sumamente complicada de conseguir Y que bueno que el precio ya está por distintos valores ya de acuerdo a la precio de colección que tenga cada uno Pero me encantó porque uno de mis Digimon favoritos es Gatomon y si bien es cierto la amistad entre Gatomon y Guizarmon es así tal cual como la de mejor amigo Y bueno acá está, entonces por eso la caja está como que un poco maltratada realmente creo que también el tema de la entrega le afectó bastante porque desde que lo abrí Estaba así la caja sumamente maltratada pero el tesoro que está adentro es lo que realmente vale y acá les voy a mostrar Si no es por estos soportes que tienen se hubiese detelgado pero acá está Qué bonito, qué bonito, miren acá tomamos, Tailmon y Wizardmon Vamos a abrirlo de a poco Y bueno acá está nada más vamos a sacar de a poco Viene con esta base que dice Wizardmon Tailmon Gatomon Aquí está bien bonito Gatomon Está bien bonito, pequeño, tierno Y con su anillo mágico Que tiene a favor, tiene este brillo y como cierta transparencia del efecto del anillo mágico que me gusta No sé si lo alcanzan a ver así Esta colección es mega hobby, me gustan muchísimo los detalles porque casi todos Las figuras que ha ido haciendo les hace ese detalle como Que me gustan por lo general que es que la dan en movimiento Siempre están con alguna acción y esa acción es así como súper épica Como pueden ver a este Está acá el cetro de Wizardmon, el cetro mágico Que dice trueno mágico Justamente creo que está en esa postura el trueno mágico Y acá está mi amigo Wizardmon Aquel que se pasa como fantasma en todas las temporadas pero que sigue saliendo Así que tiene un alto grado de popularidad, me encanta el detalle que le han hecho en su capa Tiene incluso cierto matiz que le da más realce La cara está perfectamente hecha Tiene las lunas colgadas acá Se ve súper genial Un espantapájaros mago La mejor fusión que pueda haber Y se lo coloca en la base No sé cómo se lo pone Ah, creo que Miento Va en esta base Acá como para que le salga como el tipo de poder O algo así que lo hace más mágico Pueden estar como en el aire Y esto se coloca aquí No sé si va así En la lata En teoría Va en signo del brazo Pero debe tener algo en el guante Claro Tiene aquí este palito Que eso va así Como un loro que lo pone ahí Para que parezca que esté muy bien Ah, qué bonito Mira Qué bonito Ya con su amigo Luis Armon Y el cetro que va del lado de acá Dice Trueno mágico Miren nada más ¿Saben qué? Está súper cool Que me acabo de dar cuenta Que de alguna forma simboliza Como que el amor O el emblema del amor Que bueno No corresponde si bien es cierto Al emblema de la luz De Gatomon Pero sí Al amor y la amistad Que tienen ellos Porque En la base Está acá el emblema de Sora Acá está este tesoro Que bueno Lo voy a colocar Y ya después lo van a ver Que lo tengo ahí En mi rotiza Pero que es una de las figuras Más preciadas Que tengo de Digimon Estoy por conseguir una de WarGreymon Pero espero Espero hacerlo pronto Están sumamente caras La mayoría está entre los 100 Y 130 dólares Acá en mi país Debido a la importación Pero bueno Espero poder mostrárselas Más adelante Y bueno Y si consiguen por ahí Un Digivice Lo necesito cuanto antes Bueno Acá está La figura de Wizardmon Y Gatomon Ese símbolo De la amistad Verdadera Que me encanta Me encanta el detalle El movimiento El brillo Soy muy afortunado De haber recibido Tremendo regalo Por el día de mi cumpleaños Y espero que les haya gustado Este video Que me dejen acá Sus comentarios Que tal les pareció Este detalle Si ustedes ya han conseguido Alguna de estas De Mega Hobby Para todos aquellos Que me quieran apoyar No olviden que acá En la descripción Les dejo el link De Patreon Que me pueden encontrar Como Luis Ribache Asimismo De aquellos que quieran La membresía de YouTube Ya saben Para poder acceder A contenido exclusivo Mucho antes Y poder conceder Cada una de sus peticiones Ya saben Que su apoyo Es importante Para poder De alguna forma Seguir creciendo De esta hermosa familia Acá en Luis Ribache Será hasta una próxima ocasión Soy Luis Ribache Hasta la próxima